Acaba de temblar bien fuerte en todo Puerto Rico preliminar. No hay aviso al vendedor sea vigilancia de tsunami para Puerto Rico y Las Viergenas. 4.7, después pusieron 5.2, pero fue 4.7, intensidad máxima en Yauco. Latitud 17.964, longitud 66.724, profundidad 3 kilómetros de ubicación La Peñuela. Que de verdad que la gente está 5.2, la gente está bien asustada. Aquí se sintió bien fuerte, yo me había quedado dormida, un ruido bien fuerte, un jamaquión bien fuerte. Una cosa horrible, horrible. De verdad horrible. Hay gente que lo sintió en Cabo Rojo, en Morovi, Yauco, Las Piedras, Maragüez, Peñuela, claro, sabe de ahí. San Juan, Comerío, Aguadilla, Sidra, Arecibo, Arroyo, Ajunta, Toa Baja, Naranjito, Aguada, Pega Baja, Toa Alta, Bayamón, Guaynabo. ¿Qué es lo que dice esta? Bueno, horrible. Está fuerte. Ajunta. Río Piedras y Ales. Cabo Rojo, Manatí. Guánica, Ay, Dios mío. La María Guada. La Jane. Verdad que esto está, está fuerte, fuerte. 4.8 y poca profundidad, 9 visos de tsunami, que centro cerca de Peñuela. Cabo Rojo. Está brutal. Y yo que vivo cerca del mar. Y yo que vivo cerca del mar.